Según me informan, el recibimiento en las calles ha sido extraordinario. La reina dio instrucciones de que la comitiva avanzase despacio para que el pueblo la disfrutase. Me atrevo a creer que Cleopatra se ha propuesto cautivar a los ciudadanos de Roma. Hay razones para creer que así sucederá, César. 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 Nada semejante le sucedió a Roma desde Rómulo y Regno. César. 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 Joder. César. Qué intrépidos. Mi hijo es muy intrépido. Gracias por ver el video. 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 La reina ha conquistado al pueblo de Roma. ¿Al pueblo? Sí.